Este es el último de cuatro videos que muestran el resultado de un trabajo para la prevención del cáncer de cuello uterino realizado con las comunidades indígenas del resguardo de Pauhil. Vamos a hablar de las relaciones interculturales. La Constitución Nacional establece que Colombia es un país que protege la diversidad étnica y cultural. No hay culturas superiores o inferiores, hay culturas diferentes que deben interactuar en un mismo estado de manera equitativa y respetuosa a través del diálogo y los acuerdos para lograr el bienestar de los pueblos. Las relaciones interculturales permiten conocer diferentes maneras de entender los problemas y buscar las mejores soluciones, respetando los valores y creencias de todos. Relacionarnos con otras culturas nos enriquece y nos brinda nuevas ideas siempre que no se trate de imponer por la fuerza unas sobre otras. La cultura occidental debe respetar los espacios de autonomía indígena y escuchar a las comunidades para acordar con ellas la mejor manera de ofrecer los programas a los que tienen derecho como pertenecientes al Estado colombiano, adecuándolos a sus valores y creencias. Por su parte, las comunidades deben enterarse de los programas que el gobierno les ofrece, conversar con los encargados y negociar con ellos cómo van a respetar su cultura y sus formas de vida. Un ejemplo de interculturalidad fue el Programa de Prevención de Cáncer de Coyuterino. Los investigadores hicieron una propuesta junto a algunas lideresas indígenas. Se presentó a las autoridades, se solicitó su permiso, ellas lo estudiaron y lo aprobaron. Los capitanes, los mayores y las mujeres dieron sus opiniones para que fuera respetuoso con las costumbres y la cultura. Luego, las lideresas indígenas trabajaron conjuntamente con los investigadores de las universidades durante todo el proyecto. Con esta experiencia se ha ganado en varios aspectos, el conocimiento intercultural, la apropiación social del conocimiento científico y el interés de las comunidades indígenas por la salud de las mujeres. Gracias por ver el video.